Comienza la cuenta regresiva de 9 días para que Iyewatch conquiste el mundo. Ichigo se somete a un entrenamiento para superar a un cegador de almas. Bleach volvió con todo, así que sin más preámbulos, empecemos. El capítulo comienza épicamente con una pequeña demostración de cómo nació Iyewatch, que más adelante nos contarán toda su historia, que será increíble. Después de haber despertado sus zapatos, Ichigo se dirige con Ichibe a su templo. Tienen una pequeña conversación de que mil años de paz han vuelto muy débiles a los cegadores de almas. E Ichigo le dice que incluso en eso el Escuadrón Zero nunca intervino. Ichibe le responde que ellos no tienen por qué intervenir, pero desde ahora el deber de ellos es entrenarlos. Ichigo le da las gracias y se dispone a volver a la Sociedad de Almas. Pero Ichibe le dice que si va, no servirá de nada, porque con el nivel que tiene no lo podrá ganar a Iyewatch. Y nos trasladamos a Hueco Mundo, al Palacio de los Quincy's. Y bueno, de manera muy nazi se encuentran formados todos los Stenwriters. Iyewatch llega para darles un aviso de que estén preparados para la batalla final contra los cegadores de almas y así recuperarán el honor de los Quincy's. Y también les avisa que su sucesor será Ishida Uryu. Esto molesta mucho a Basby y a los demás miembros de los Stenwriters y no entienden la decisión de Iyewatch. Por cierto, podemos ver también a toda la guardia real de Iyewatch, que esto sería mostrado en el manga más adelante, pero increíble. Con la noticia que escucharon de Iyewatch, Bambieta se molesta y sí, le dice a uno de los soldados que le acompaña a su habitación. Por lo tanto, ya sabemos qué pasó. Peinaron la coneja. Y si teníamos dudas si iban a adaptar esta parte del manga, pues sí. Ahora, no explícitamente, ¿no? Cuidado. Y sí, Bambieta termina con el soldado, como en el manga. Nos trasladamos a otra parte del castillo y vemos que los Stenwriters siguen molestos con la noticia de Iyewatch. Hasta Basby se pone de pie y se dispone a irse, pero llega Hatchualt a detenerlo. Ellos dos tienen una conversación, que más adelante sabremos el porqué de su rivalidad. Y estando a punto de pelear, son interrumpidos por el hermano de Aizen, cuando en realidad no. Por Nack Levar. Este les dice que no sirve de nada que se peleen entre ellos, y tampoco le conviene a Hatchualt. Diciendo, ¿verdad? ¿Próximo emperador? Ahora vemos como Ishida está a punto de beber la sangre del rey de los Quincy. Pero le pregunta por qué le ha nombrado su sucesor. Iyewatch le dice que es debido a que es el único Quincy en la historia, que ha sobrevivido al Ausbelen, y sobrevivió por una razón. A lo que Ishida le respondo, que él siempre se preguntó por qué sobrevivió él, y no su madre. Hasta que al fin lo entendió y por eso se dirigió a Iy, para cortar todo lazo que existía con los Segadores de Almas, ya que ellos no pueden coexistir juntos. Y bebe la sangre del rey. Iyewatch le dice que sus poderes despertarán rápidamente, y le otorga la letra A. Ahora vemos que en Weko Mundo, Urahara sigue preparando alguna forma de salir de ahí. Chad e Inoue hablan de que tienen que continuar con su entrenamiento, y ella se pregunta cómo estará Kurosaki. Vemos que Ichigo se prepara para entrenar, y superar el poder de un Segador de Almas. Comenzando con las pruebas de Ichibe, para ver si es digno. Y una de las pruebas es que se suscriban al canal y le den like al video. No olviden tocar la campanita amigos, para que Youtube les avise cuando suba otro video. Continuemos. Shinji se encuentra hablando con Hiyori por teléfono, y él le pide un favor. Que le ha enviado unas cosas para que le ayude a arreglar la distorsión que existe entre el mundo humano y la sociedad de almas. Junto con los demás Vaisards. Ahora vemos que Ruki y Renji se encuentran entrenando juntos, y hay un pequeño guiño guiño de lo que va a pasar más adelante. Sin spoilers claro amigos, sin spoilers claro. Ruki recibe la llamada de Kirinji, diciéndole que Byakuya ya se ha despertado. Y Byakuya sabe que con su nivel actual no basta, y promete hacerse mucho más fuerte, ya que ha sobrevivido. Ichibe visita a Rukiya y a Renji, ve que ya se encuentran mucho mejor que la última vez. Por lo tanto irán al siguiente nivel del entrenamiento. Ahora en la ciudad Karakura, vemos que Misiru, Asano, Tatsuki reciben la visita de el comandante Kyoraku. Él les dice que fue ahí para decirles que no podrán volver a ver más a Ichigo. Y la razón es que le preocupa con qué clase de poder volverá, ya que eso podría afectar al mundo humano. Pero les entrega unos pases de la sociedad de almas, para que si llegase a pasar eso, ellos puedan ir a visitarlo, cuando quieran. Regresamos a Hueco Mundo. Chad y Noe están descansando del entrenamiento que tienen. Y Noe comenta que se siente tranquilo ese lugar. Desearía que esa tranquilidad durara lo más posible. Que ambos mundos puedan ayudarse y respetarse y puedan coexistir en paz. Pero nos trasladamos a lo mejor del capítulo. La sociedad de almas, todo parece tranquilo. Pero de repente, comienza la invasión. Comienza la guerra. Los Quincy han comenzado a moverse. El ser Eite y Asiro trasladado a otro lugar. Iguach le dice a Urio si conoce el Kaiser Gensan. Urio afirma que sí. El rey Quincy confinado recupera el pulso después de 900 años. La mente después de 90 años. Y la fuerza después de 9 años. Pero Iguach le dice que ese canto tiene una línea más. El rey Quincy confinado recupera el pulso después de 900 años. La mente después de 90 años. La fuerza después de 9 años. Y el mundo en 9 días. Empezando así la guerra por el mundo de los 9 días. Terminando así el capítulo. Y bien amigos, debo decir que este capítulo se me pasó demasiado rápido. Pero a su vez estuvo demasiado bueno con ese final. Ay, las peleas que se vienen. No puedo esperarlas. Lo que sí me parece curioso. Es por qué nos habrán querido mostrar ya a la guardia real. De Iguach. Ellos aparecen mucho después. Pero bueno, esa escena estuvo muy bien animada. Los colores. Increíble. Pero bueno, a ustedes qué les pareció. Pueden dejarla en los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Darle un like al video. Y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando sumamos más contenido de Bleach. Que por fin llegó. Pero si quieren saber más de One Piece. O de los animes que nos gustan. Pueden ingresar a los videos que ven en pantalla. Nos vemos en la próxima.